En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias y esta es otra transmisión especial que le estamos llevando de forma conjunta tanto OndaUned como el diario En Línea La Reacción de nuestro compañero Danilo Chávez que se encuentra con nosotros acá en la transmisión y pues seguimos llevándole el conteo estrecho así de susto como se encuentra en este momento a las elecciones en Estados Unidos, unas elecciones, ya lo veíamos hace pocos minutos en un reportaje de la BBC que son marcadas como las más importantes en la historia de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Así que realmente lo que se está jugando el día de hoy es grande y lo que puede cambiar el futuro de la humanidad incluso dependiendo de quién gana esta elección, pues ya lo comentábamos en la tarde, es muy muy grande. Así que bueno, Danilo, ¿cómo se ven las cosas a esta hora en los Estados Unidos? Adelante. Buenas noches Sebastián, buenas noches Costa Rica y a través de las redes sociales hacia el mundo. Por supuesto, volvemos, tal y como lo dijimos esta tarde, de que vamos a renovar transmisión a partir de esta hora, 11 de la noche en el territorio costarricense y por supuesto con algunas diferencias horarias en los distintos estados de los Estados Unidos. Diríamos de alguna forma que ya acabó el análisis, el análisis de por qué se iba a votar, qué se iba a votar, qué iba a ser importante en estas elecciones y ya empieza un conteo frenético ya a partir de este momento por al menos establecer qué es lo que hay a esta hora de la noche y en el caso de Estados Unidos ya también se está empezando a conocer muchos resultados, pero queremos aclarar y puntualizar lo que faltan muchísimos estados claves y esto es para que no, de todas formas, aunque vayamos aumentando lo que es la composición del colegio electoral y los distintos votos que le corresponden a cada estado, de todas formas hoy va a ser una noche larga según lo han indicado en la previa a todos los analistas. Vamos primeramente en efecto a hacer un conteo inicial de con qué compañeros contamos esta hora para este cierre de transmisión en cuanto a la votación y agradecemos muchísimo porque ya es muy tarde tanto en los Estados Unidos como aquí, contamos nuevamente con la participación desde los Estados Unidos de Natalia, de Andrea Álvarez, perdón, Andrea Álvarez, quien se encuentra en Massachusetts y está también desde los Estados Unidos Natalia Jiménez, quien a esta hora nos brindará también sus impresiones desde California. Aquí en nuestro país, nuestro compañero Leonardo Picado, analista, geopolítico y que también nos dará sus impresiones todo de manera preliminar porque repetimos, no podemos dar por sentado nada hasta esta hora del día, a pesar de que ya son las 11 con 6 minutos. Y por supuesto, Jerry Espinosa, quien nos acompaña también para cerrar este panel de lujo que hemos podido tener en esta transmisión, una alianza entre Onda Unet y la reacción. Nos vamos de inmediato a Estados Unidos para ver, por lo menos a esta hora, 167, cómo arrancamos, cuál es en principio como el panorama de la votación hasta esta hora, todo preliminar y a la espera de grandes estados que tienen que aportarle mucho a este colegio electoral. Andrea, buenas noches. Buenas noches a todos y de nuevo muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Justo ayer que se estaba hablando mucho de la elección, uno de mis profesores de la universidad lo que dijo es que una de las palabras claves de hoy iba a ser la paciencia, precisamente porque no iba a ser unas elecciones en las cuales se tuviera el resultado rápido. Entonces, digamos, ahorita no se pueden sacar ninguna conclusión contundente, pero ahora estábamos hablando entre nosotros de varios mapas que estábamos viendo, pero me estoy basando en el que recomendó Natalia, que es el DNPR, el Radio Público de Estados, y actualmente tienen 213 votos electorales a Biden y 118 a Trump. Recordemos que el número mágico es 270, entonces los dos están lejos de llegar a ese número, pero además hay todavía estados claves que el conteo no ha terminado. Entonces, por ejemplo, está Michigan, está Wisconsin, Pennsylvania, que es uno de los que se va a tardar probablemente más tiempo, pero tampoco se ha de... ¿Puedes repetir, por favor, el conteo actual? Porque en ese momento se pegó un poco la transmisión. Uy, ok, según el Radio Público de Estados Unidos, Biden 213 y Trump 118. Ok. Y que el número mágico es 270. 270, en el momento ciertamente en que alguno de los dos llega a 270, por así decirlo, que se presume, no pasará hoy, de todas formas queda mucho por correr y demás, pero el número mágico se ha dicho reiteradamente es 270. Andrea. Sí. Sí, tal vez hay que aclarar que, vamos a ver, hay diferentes proyecciones, si ustedes ven diferentes medios de comunicación, estos números van a ser diferentes. Nosotros, como afiliado oficial de la BOA, de la Voice of America, en esta elección, estamos utilizando ese mapa y ese es el que ustedes están viendo en pantalla, pero pues tendremos diferentes proyecciones y también la NPR es un medio súper serio de los Estados Unidos, medio público igual que la BOA. Así que, bueno, ahí estaremos comparando los datos, pero tengamos claro que en este momento, digamos, todas las proyecciones son proyecciones y que, digamos, que la BOA es la proyección más conservadora de todo el espectro. O sea, solo nos va a mostrar los estados que son completamente seguros, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que los demócratas suelen históricamente, y ahí me corrige, Andrea, si estoy diciendo alguna equivocación, pero los demócratas suelen históricamente ganar estados que de un solo dan muchos votos, como por ejemplo California o, digamos, los estados del este, Estados Unidos, que también aportan muchos votos. Entonces, en ese conteo, por eso es que Biden tiene una abrumadora mayoría, pero se espera, digamos, que muchos estados del centro de Estados Unidos y muchos de los estados mayoritariamente rurales, que suelen ser los estados rojos o los estados republicanos, próximamente entren en el conteo y por eso, aunque en ese mapa que ustedes ven ahora, Biden tiene una mayoría como de 100 votos electorales, hay gente que está muy preocupada o muy contenta, dependiendo del bando en el que estén, de que más bien es Donald Trump el que está a punto de ganar, o no lo sabemos. Por eso hago la explicación del caso. La cosa es que esto se va a decidir casi por muerte súbita, ¿verdad, Andrea? Nos quedamos, por favor, en Estados Unidos. Natalia, ¿cuál es su impresión toda vez que usted ya, pues, ha declarado que lo que considera mejor para los Estados Unidos? Sí. ¿Qué le van a aportar al colegio electoral? Claro que sí, gracias, Danilo, y buenas noches a todos. Lo que decía Sebastián es, está escrito en piedra prácticamente, hay que esperar. No se puede uno, del lado que esté, hacerse ilusiones o no hacérselas. Hay que esperar, hay que contabilizar todos los estados del centro de los Estados Unidos, hay que contabilizar esos votos que han llegado por correo o en persona, y hay que esperar. Ese es el tema, ¿no? Hay que esperar ahorita, y también otro punto importante es esperar también el resultado de lo que son ya las votaciones para los miembros del Senado directamente, y los miembros de la Cámara de Representantes, que es otro de los temas muy interesantes que está en juego en esta elección. Así que tenemos que ir viendo esos datos también. Ahora, tal vez, Don Leonardo, en esto, en nuestra primera transmisión, hora de la tarde, no lo pudimos mencionar, pero hay un término que han acuñado en esta elección, que llama los Estados Púrpura, ¿no? Que tengo entendido que tiene que ver con estados que no eran que no iban a comportarse en esta elección. Si pudiéramos hacer una especie de cruce, Don Leonardo, de los estados faltantes con ese concepto de Estados Púrpura, ¿hay algunos que no se sabe muy bien cómo vayan a comportarse y de pronto puedan cambiar alguna proyección de resultados en las próximas horas? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Es un verdadero gusto, un verdadero placer poder compartir con ustedes en esta noche tan importante para no solamente las elecciones de los Estados Unidos, sino también particularmente para América Latina y Costa Rica. Ciertamente, ciertamente hay una serie de estados que al momento actual todavía no ha definido claramente hacia qué lado del espectro político se va a decantar. Sí quisiera destacar uno de estos que tú mencionas, que es muy importante por la cantidad de votos que da para el colegio electoral que es el estado de Florida, donde, si bien es cierto, ya tenemos un 96% de los votos escrutados, hay un decantamiento por el bando republicano arriba de tres puntos porcentuales del bando demócrata. Entonces hay una tendencia ya bastante marcada, porque, como lo digo, según los datos ya revisados, hay un 96% de los votos escrutados y un 51.2% de los mismos va hacia el bando republicano, lo cual daría a este estado, que es uno de los estados más importantes a la hora de definir la conformación del colegio electoral, no solamente por sus votos electorales, sino también por el pensum, que históricamente ha tenido un favorable a Trump en este momento. Otro de los estados que es importante, que tiene todavía un vaivén, que no está todavía muy definido, es Carolina del Norte, en donde ya hay un distanciamiento por parte de Trump con respecto a Biden de casi dos puntos porcentuales, un 50.1% de los votos va para, según las proyecciones, y con un 94% de los votos escrutados a Trump. Eso es importante porque Carolina del Norte da también 15 votos electorales. Entonces estamos hablando de dos estados, que son importantes, que en conjunto arrojan casi 45 votos electorales, por lo cual nos viene a recalcar un poco lo que decía Sebastián en su intervención, en donde a pesar de que vemos esta diferencia actualmente en los datos probables a Biden, muchos de los estados que todavía no han sido censados, por decirlo así, por los medios informativos de uno u otro bando, ya se están decantando por uno de ellos. Entonces podemos esperar en el transcurso de la noche un incremento de los votos al lado republicano, según las proyecciones y según los niveles que estamos viendo actualmente. En este hemos dicho, Sebastián, compañeros, y quienes ya nos acompañan en esta transmisión, que aunque sean preliminar, aunque sea todavía mucho por conocer, pues es inevitable que los resultados vayan generando sensaciones en las personas, porque todos pues tienen su expectativa, tanto en votantes, y Don Jerry, quien se encuentra con nosotros a esta hora, pues él había alegado por qué consideraba, en el caso de los Estados Unidos, pues le parecía prácticamente necesario un cambio. Entonces yo quisiera preguntarlo con la visión crítica, preparada, pero a su vez una persona que ya tiene una expectativa, cómo se viven estos momentos, donde está la hilaridad de los resultados, pero a su vez es todavía, repetimos, imposible de prever qué va a ocurrir. Pero sí el comportamiento, cómo se van desarrollando las cosas, pues generan sensaciones a las personas según querían que se impusiese Trump o que hubiera un cambio por Biden. Bueno, hay varias cuestiones que creo que es importante analizar. Una que creo que es ciertamente preocupante es el tema de las encuestas. O sea, nuevamente estamos viendo cómo en el 2016 las encuestas habían vaticinado un triunfo de Hillary Clinton y, bueno, al final resultó que fallaron. Bueno, en realidad el margen no fue muy alto. Si nosotros vemos, en realidad el margen por el que ganó Trump en esa elección muestra que en realidad, digamos, el margen de error, digamos, que fue entendible. Sin embargo, en esta ocasión, la mayoría de las encuestas le daban hasta 10 puntos de ventaja a Biden. Entonces creo que sí es un tema que realmente habría que empezar a discutir. ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que está pasando con las encuestas? Ciertamente, creo que además, como ya han señalado muchos, no es buena idea en este momento, digamos, adelantar resultados, puesto que todavía hay muchos votos por contar. Y sobre todo, es muy importante tener en cuenta eso, la mayoría de los votos que están todavía por contar son votos que se enviaron antes, votos por correo. Y ese tipo de voto usualmente favorece a los demócratas. En general los demócratas son los que tienden más a votar por correo. Entonces, en ese sentido, creo que sería muy aventurado en ese momento plantear un posible resultado. Aunque ciertamente ya el tema de las... Ya es claro que las encuestas fallaron. O sea, aún independientemente del resultado, aunque ganara Biden, ciertamente ganaría por un margen mucho menor que el que habían vaticinado las encuestas. Entonces creo que en ese sentido, sí habría que empezar a plantear qué es lo que está fallando. Si es que los encuestados mienten, si es que el muestreo se hace mal, si es que... Hay algo que ciertamente está fallando en las encuestas y creo que es un tema preocupante. Otro tema muy interesante es el del Senado, que ya se mencionó ahora. Si los demócratas recuperan el Senado, eso ciertamente sería una gran victoria, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales. Por ahora sería eso. Gracias, Jerry. No sé si comparten Natalia y Andrea... Por supuesto, tenemos que ver que al final qué ocurre para comparar proyección con resultados sólidos. Pero hasta esta hora de la confrontación, ¿creen que es válido que en Estados Unidos se abriese un debate en este campo? Bueno, empiezo por decir que la campaña, lo que he leído sobre la campaña de Joe Biden es que definitivamente ellos le pusieron mucho menos... Bueno, sí le pusieron mucha atención a las encuestas, pero no tanta atención como para regirse por ellas. Realmente lo que he leído yo es que ha sido una campaña de la calle, de tocar puertas, de salir por el voto. O sea, no ha sido una campaña que se ha dormido en los laureles. Y entonces realmente, si es así, las encuestas dejan mucho que desear, pues podríamos ver en el futuro una política electoral más participativa, lo cual es bueno, lo cual es bueno en este país. Si ya los demócratas lo han demostrado y también los republicanos lo han demostrado, que esa es la vía, yo creo que eso nos da para ganar un electorado que no ha sido muy participativo en campañas anteriores, en elecciones anteriores. Así que yo creo que eso democratiza la participación, sobre todo en este país, más de contacto directo con la población. Entonces, en lugar de ver una falta de oportunidad en la no credibilidad de las encuestas, lo veo como una oportunidad realmente. Muy bien. Andrea. Sí, yo, aunado a lo que decían los compañeros, creo que hay como varios factores. De hecho, ayer estaba leyendo sobre este tema de las encuestas y se barajan como varias posibilidades. Entonces, uno de los temas que ellos hablaban es que las encuestas miden la actitud de las personas, o sea, cuál es la intención de por quién votarían, pero no necesariamente miden si las personas realmente van a ir a votar. Obviamente depende de cómo esté redactada la pregunta, pero digamos que esa podría ser una explicación, que es muy diferente preguntar al aire a quién apoyan y otra cosa es ir y realmente manifestarlo. Entonces, que eso podría ser una explicación. Otro tema que ya ustedes lo mencionaron es que alguna gente no quiera en una encuesta decir que va a votar por uno u otro candidato. En este caso, es probable que ese sesgo haya más hacia los votantes de Trump, entonces que no lo admitan en una encuesta. Ayer, en uno de los programas de análisis que estaba viendo, un encuestador mencionaba que para llegarle a ese voto silencioso o ese voto que no reconocía, hay que hacer las preguntas de la forma más anónima posible, digamos, que no se recojan datos de las personas a las que se le está haciendo la pregunta como para que no pueda haber una identificación de quién está respondiendo con la respuesta que está dando como para llegar a respuestas más transparentes o honestas. Entonces, es como otra potencial explicación. Y lo otro también que lo hemos visto en el caso de nuestro país, de que las encuestas se hacen en un momento, son una fotografía del momento, pero ahora cada vez más en nuestros países como que el electorado puede ser que sea más volátil. Entonces, hay personas que toman la decisión muy, muy cercano al día de la votación. Eso lo había leído más para el caso de nuestro país, pero también ayer estaba leyendo explicaciones en ese sentido en el caso de Estados Unidos. Gracias, Andrea. En breve, les quisiera hacer una consulta sobre el tema de encuestas, que tengo una gran duda ahí acumulada. Pero a esta hora se impone la información de lo que está ocurriendo. Y, por favor, a esta hora tenemos Sebastián O, a don Armando Gómez, con una actualización de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Repetimos, hoy, en este instante, ya lo que interesa mucho es si hay nuevos resultados, cómo se está moviendo el colegio electoral. Eso es lo que se impone a esta hora del día en la jornada electoral. El análisis se dio lo que se dio. Se dieron todos los elementos ya a consideración de los votantes y del mundo. Y ahora lo que queda es conocer cuál fue la voluntad del pueblo de los Estados Unidos. Don Armando Gómez, esta hora. Antes queremos destacar, pues, ese trabajo conjunto que hemos hecho tanto con el Instituto Costalicense de Enseñanza Radiofónica, que nos tiene al aire. A pesar de la hora, estamos en Radio Cultural de Tilarán y Radio Cultural de Buenos Aires, en este momento en vivo, y además de por Onda Uned y La Reacción, y además el partnership con la Voice of America, y precisamente Armando Gómez es el corresponsal de la Voice of America para Costa Rica. Así que, pues, tiene la mejor información que nos podamos imaginar. Adelante, don Armando. Gracias, Sebastián. Gracias también, Danilo. A esta hora, a esta hora se puede confirmar como novedad que ya todas las mesas están cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que está cerrado el oeste de Estados Unidos, es decir, California, que ya está empezando a emitir resultados en la costa oeste de Estados Unidos, pero también ya están cerrados los resultados en las localidades, específicamente en Anchorage, en Alaska, y también ya se cerró las mesas disponibles en Hawái. Es decir, ya estamos en la etapa de conteo de votos. Y la última actualización de la agencia AP, de Association Press, dice que Donald Trump se declara ganador en el estado de Ohio. Para contextualizar un poco qué es Ohio, o por lo menos qué representa Ohio electoralmente, representa el cinturón del óxido, o mejor dicho, el cinturón de acero de Estados Unidos, unos estados claves que ganó hace cuatro años Donald Trump. ¿Y por qué se le llama así? Porque ahí se producía la manufactura fuerte de Estados Unidos y que impulsó a este país durante las primeras décadas del siglo XX. Hablamos de estados como Wisconsin, Michigan, y también hablamos de Pensilvania. Estos tres últimos todavía siguen siendo estados péndulos o estados de color, si se quiere así decir, morado, porque no se sabe si es ni rojo ni azul. Pero el que sí ya sabemos, dentro de ese grupo que se inclinó la balanza, según la agencia de noticias AP, es precisamente el estado de Ohio. Y es curioso que precisamente los estados bisagra, los estados péndulos, todavía no han definido sus métodos, por quién se han decantado. Ahora sí, los estados que en teoría en la elección se define de forma más democrática, como es el caso de Maine y Nebraska, ya se decantaron, y obviamente porque son estados con pocos votos dentro del colegio electoral. Y todo este escenario ahora plantea toda una maraña de posibilidades, como por ejemplo que se llegue a una cifra de empate dentro de la votación. ¿Y qué pasaría si hay un empate? Si ninguno consigue los 270 votos necesarios para ser presidentes. Bueno, en este caso, a lo que sacudiría sería a que la Cámara de Representantes elija al presidente de los Estados Unidos y el Senado elija al presidente de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes de Presidentes. También te ocurre en una ocasión, en minutos 24, con el presidente John Quincy Adams. Y esto llama poderosamente la atención porque abre ese abanico de posibilidades. Así también se abre el abanico de posibilidades de que los carados de ambas campañas, republicanos y demócratas, alisten sus baterías legales para hacer reclamos ante las cortes de cada estado porque el conteo está durando en esos estados péndulos que son verdaderamente importantes para definir esta elección. Un estado que precisamente podría ser muy pentar por su variación demográfica es Texas que desde 1976 no vota por un demócrata. Armando, un detalle, por favor, no sé si lo dijiste, me disculpas, ¿cuántos votos le aporta al colegio electoral Ohio? Ohio aporta, ya le doy el detalle de ese de Ohio, Ohio aporta, no lo mencioné, 18 votos aporta Ohio. Exactamente, 18 votos, exactamente, Ohio y vamos a ver, estos estados que estaban garantizados hace ocho años como estados meramente azules, es decir, demócratas, siguen estando en vilo y siguen están y pueden definir la elección de Estados Unidos, a pesar de que según el contado oficial de la voz de América Joseph Biden lleva una ventaja de por menos cien votos del colegio electoral, aunque los números todavía no son definitivos y todavía falta mucho recorrer esta elección, esta quincuagésima novena edición, la edición número cincuenta y nueve de las elecciones en Estados Unidos y recordemos que este sistema se viene implementando desde 1804 y precisamente se hace para no favorecer los estados con alta, con una gran cantidad de población, es un proceso que usa el sistema Estamos teniendo un pequeño fallo en la conexión con don Armando Gómez, pero si lo pueden notar recientemente actualizamos el digamos el balance de votos y lo que podemos observar es que ya al menos según los registros ya lo hemos hablado un poco más conservadores que tiene la BOA, la Voice of America tenemos a Donald Trump ya con 118 votos a favor vemos que ya Ohio incluso en este conteo aparece a favor de Donald Trump y Ohio ha sido clave porque ningún candidato republicano ha logrado ser presidente sin ganar Ohio entonces Ohio se convertía como en el santo grial digamos de los republicanos el otro estado que hasta donde hemos visto aún favorece a Donald Trump sería Florida que es un estado que aporta muchísimos votos también Florida está aportando 29 votos este y eso sí Sebastián lleva el conteo está a pocas a pocos minutos de finalizar a poco bueno es un porcentaje bastante reducido llevan cerca del 97% de los votos escrutados pero la diferencia es de un 1% entre Biden y Trump en la Florida en el caso de Florida sí entonces todavía todavía no podemos darle la victoria a Trump en Florida todavía no se puede dar la victoria a Trump en Florida aunque algunos conteos preliminares llaman a eso también es bueno destacar que a esta hora Minnesota este estado en el norte de Estados Unidos se decantó por Joseph Biden este estado que lo podemos ubicar precisamente en la parte más alta colindando con o haciendo frontera con Canadá se decantó por Joseph Biden entonces ahí vamos viendo poco a poco se va rellenando el mapa y como se ha dicho y es un lugar común esta parece ser una elección de fotofinich o sea de final de infarto para cualquiera de los candidatos entonces vemos una gran una gran disputa pero también vemos una campaña bastante atípica marcada por la pandemia del COVID-19 y también un Donald Trump tratando de de sacar su su as debajo de la manga que es el tema económico recordemos que el jueves se dieron resultados bastante positivos con respecto al primer perdón al tercer trimestre del 2020 con un crecimiento de 7,4% del Producto Interno Bruto pero por el otro lado Joseph Biden apuesta a un manejo diferente de la emergencia del COVID-19 que ha cobrado más de 225 mil vidas en los Estados Unidos entonces otra vez caemos en el dilema la economía o la salud que ha sido el dilema en muchas en muchos estados a lo largo de estos ya más de 11 bueno mejor dicho 9 meses de pandemia mundial o por lo menos en esta parte del hemis en esta parte del mundo en el hemisferio occidental nos llama la atención ahora estábamos viendo aquí en los medios internacionales bueno primero la NPR la National Public Radio ya le da el triunfo a Minnesota que es el otro medio público grande de los Estados Unidos además de la Voice of America y además de la PBS y en CNN estaban reportando que por ejemplo ciudades como Detroit que este eran vamos a ver Detroit era la gran ciudad donde se fabricaban los carros en Estados Unidos donde está la General Motors y que históricamente había sido demócrata pero con el descontento que había habido con el desempeño de la economía y demás se había volcado hacia Donald Trump en la elección pasada y estamos viendo ahora en CNN internacional que aparece esta ciudad Detroit la famosa ciudad del automóvil de Estados Unidos 55% a favor de Biden así que curioso como se han volcado algunas de estas ciudades y bueno ya vemos Minnesota volcado hacia Joseph Biden ahora justamente tenemos acá con nosotros desde Michigan ¿verdad? tenemos a Andrea contanos por qué Michigan es un estado clave en esta elección Massachusetts Massachusetts ya hice un enredo siempre yo creo que aquí lo mejor don Sebastián usted que está definitivamente súper informado del tema de Estados Unidos pues cuando don Sebastián nos diga Michigan entendemos Massachusetts ¿verdad? indistintamente para entendernos porque más bien nos ilustra pero Andrea es la que conoce y le han hecho la pregunta si no yo estoy en Massachusetts donde más bien es uno de los tradicionalmente demócratas donde era ahí ahí se puede ser contundente de que probablemente iba a ganar Biden y de hecho así fue pero en el caso de Michigan por ejemplo hace cuatro años fue uno de los estados que le terminó dando el gane a Donald Trump se pensaba que los demócratas eran fuertes en esos estados en los estados ¿cómo es? la faja de hierro que se le llama el cinturón de óxido el cinturón de acero de Estados Unidos sí muchas gracias lo dije mal y entonces en esta elección sí aparte de que aportan mucha cantidad de votos electorales lo que es Michigan Ohio Wisconsin y Pensilvania sí estaban dentro de esos estados que podían irse de una u otra u otro lado entonces por eso es que ha generado como mucha expectativa tal vez Andrea y Sebastián y Danilo Iowa Montana lo gana Donald Trump confirmado por la agencia de noticias AP y ese aporte al colegio vamos a revisar inmediatamente cuánto aporta bueno tanto hay Iowa como Montana que si no lo hubiera ganado Donald Trump sería un sorpresón ¿verdad? porque son ese tipo de estados digamos de amplia población rural si vemos el mapa de Estados Unidos en este momento vamos a ver que toda esta zona central está llena de estados rojos y es que justamente el centro de los Estados Unidos son estas grandes áreas donde se cultiva el maíz el trigo y todos estos cultivos e históricamente ese sector de agricultores y demás ha estado fuerte estrechamente vinculado con el Partido Republicano porque el Partido Republicano siempre ha defendido por ejemplo esos grandes subsidios a la agricultura que quiebran los cultivos acá en Costa Rica esos mismos subsidios siempre han sido defendidos por el Partido Republicano y además ahí hay fuerte presencia de personas muy religiosas y de muchas iglesias neopentecostales tal como el mismo fenómeno que ocurrió en América Latina y estas iglesias neopentecostales son un fuerte apoyo de Donald Trump entonces ahí vemos digamos como este tipo de estados Sebastián un último una última hora confirmado Florida lo gana Donald Trump una información confirmada hace escasos segundos por la agencia por Association Press por prensa asociada lo acaban de confirmar 29 votos más para el presidente Trump exactamente exactamente y con esto son 130 votos dentro del colegio electoral para el mandatario que busca reelegirse en esta edición número 59 esta quincuagésima novena edición de las elecciones en Estados Unidos ahora también ahora que Sebastián ha hablado un poco del perfil de votantes hablemos de quienes son las personas que votan por Donald Trump básicamente son personas de raza blanca con escasos estudios universitarios y que también apelan a los valores tradicionales de Estados Unidos y por eso tal vez el tema de Donald Trump de posicionar dentro de la corte suprema una corte jueces bastante conservadores de esta alguna manera un guiño para estos grupos poblacionales que incluso contempla a buena parte de los evangélicos y algunos católicos no todos los católicos algunos católicos y este en ese tema don Jerry Spinoza ha hecho profuso estudio de esos temas tal vez Jerry si nos puedes aportar un poco de ese rol de este pues los neopentecostales en este en este en este acercamiento de Donald Trump a a una a una competencia bastante cerrada con Joe Biden y a ese y a ver que básicamente todos los lugares rurales de Estados Unidos va a re Trump contanos un poco acerca de eso Jerry bueno eso es un tema que yo he trabajado bastante ciertamente si vemos las los números de la de la elección anterior prácticamente el 80% de los cristianos evangélicos más del 80% de hecho 83% votaron por Trump y menos de casi aproximadamente un 17% votaron por Hillary Clinton entonces es claro que esta población ha sido digamos así de la más fiel a Trump no me extrañaría que en esta ocasión se haya repetido y además con una característica muy interesante que no se vio que no se vio antes que es que Trump en este momento está de más claramente digamos que su campaña también iba dirigida hacia los católicos mientras que la campaña anterior iba dirigida más al público digamos WASP digamos white anglosajón protestante ahora digamos todo digamos la elección por ejemplo de la jueza Barrett para la Corte Suprema que es una católica conservadora y bueno una serie de decisiones que ha tomado ha sido claramente dirigida hacia ya no solamente el voto evangélico sino el voto también católico conservador y este parece que que en cierta forma le ha resultado ¿verdad? en ese sentido no me extrañaría ¿verdad? que lo que estamos viendo en esta ocasión como una vez pasada en el 2016 es una elección básicamente decidida por el voto religioso más allá de los aspectos económicos de los aspectos digamos de otro tipo más bien culturales pareciera que tanto la elección anterior como esta está siendo básicamente definida por la religión y eso es un tema Ahora Jerry una consulta ¿qué tanto peso pueden tener aquí las personas afrodescendientes que se confiesan abiertamente evangélicas dentro de la participación del voto para uno u otro candidato? Bueno se han hecho estudios también enfocados específicamente en grupos minoritarios yo sé que en el caso por ejemplo de los población latina sé que hay el porcentaje de latinos que se consideran cristianos evangélicos que apoyan a Trump es también es mayoritario pero no es tan alto como el de los blancos digamos así y probablemente en la población afro también es similar ciertamente ahí incluye ya no solamente la religión sino la pertenencia a una comunidad digamos o una etnia ¿verdad? pero no me extrañaría que digamos ese 10% de apoyo que sacó Trump en la elección anterior entre la población de origen afro que uno podría pensar que es poco pero que es muy significativo probablemente la mayoría de ellos son cristianos evangélicos eso es muy probable ¿verdad? porque sí pareciera que hay una línea casi digamos dentro del cristianismo evangélico de apoyar a Trump ¿verdad? y claramente curiosamente ¿verdad? siendo Biden un católico ¿verdad? eso es una de las cuestiones más interesantes siendo Biden abiertamente católico de hecho es uno de los pocos candidatos que han sido explícitamente católicos sin embargo su apoyo dentro del catolicismo ha sido relativamente bajo compañeros yo en mi máquina estoy generando un ruido indeseable ¿lo están escuchando ustedes? para por favor establecer si estoy interfiriendo en la transmisión mucho ruido Danilo bueno entonces don Sebastián que también está evidentemente en la co-condición de este espacio le voy a rogar salirme un instante a ver si con eso corregimos adelante Danilo y en este momento bueno está hablando del candidato Joe Biden no tenemos aún la señal traducida pero en general podemos resumir de lo que ha estado diciendo habla de una noche dura habla de haber triunfado en Arizona como uno de los grandes logros digamos para la campaña de los demócratas el día de hoy o sea él da por ganado Arizona y este bueno tuvo una breve una breve participación ante el público y diciendo básicamente que hoy no se resolvieron las cosas y que hay que esperar pues a más más votos a más conteo a más tiempo para este realmente definir quién ganará esta noche así que Joe Biden pues en una participación rápida ante su público en Wilmington Delaware que es en la zona fuertemente demócrata en los estados del este de Estados Unidos y allí estuvo la transmisión en vivo que estaba en la oficina de Joe Biden en resumen eso fue lo que dijo ya estamos esperando más ah bueno ahí está Armando Armando contanos más de la información que tenés de lo que dijo el candidato demócrata Joe Biden en la en la alocución que tuvimos hace unos minutos básicamente y aún sigue hablando por lo que estoy viendo en la señal de la voz de América todavía sigue hablando el candidato Joseph Biden pero también aquí hay un aspecto importante que también ataña al poder legislativo y es que por ejemplo en el caso demócrata la senadora bueno la congresista mejor dicho Alexandra Ocasio Cortés se reeligió para otra vez representar a Nueva York y en el caso de los republicanos en el caso del Senado se también se reeligió el líder de la mayoría de la mayoría republicana en el Senado en este caso es Mitch McConnell que forma parte de esta jornada que tenemos de elecciones en Estados Unidos donde cada estado literalmente es una lotería y es bastante difícil poder saber o poder determinar quiénes están a cargo o mejor dicho quiénes podrían ser los próximos líderes en cada uno de esos estados estábamos viendo una transmisión en la página de Boa Noticias la intervención de Joseph Biden hablando un poco de lo que ha sido la jornada pidiéndole a la gente que no se rinda que sigan salió precisamente en Delaware recordemos que él representó a este a este estado en el congreso de los Estados Unidos y es uno y es uno de los lugares donde prácticamente Biden ha pasado los últimos dos días Sebastián Andrea y también Danilo Sí, muchísimas gracias Armando definitivamente está en efecto se vuelve toda una vorágine de información yo quisiera preguntarle a Natalia que hace cuatro años me imagino que que vi algo similar a lo que estamos en cuanto a las posibilidades que iba asumiendo el presidente Trump quizá usted me dirá Natalia no se le conocía tanto lo que iba a ser Trump en el poder que hace cuatro años hace cuatro años se le conocía en otras facetas como empresario y todo lo que ha hecho pero hoy ya conociéndose tanto a nivel político y lo que ha hecho al frente del gobierno cómo vive una persona como usted que conoce pues la historia de los Estados Unidos muy de cerca que lo vi cotidianamente allí porque reside en los Estados Unidos cómo palpita la posibilidad pues repetimos falta muchísimo pero esa expectativa con resultados que bueno que definitivamente para los demócratas no son por el momento muy halagüeños si es interesante tu pregunta Danilo porque hace cuatro años yo le aseguraba mi grupo de análisis que tenía en el pequeño vecindario que ganaba Trump las elecciones siendo californiana y todo indicaba que ganaba Hillary Clinton ellos me llevaban la contraria y yo insistía en que ganaba Trump mi pulso de las elecciones hace cuatro años parte lo vivía en Costa Rica entonces uno analiza desde afuera yo sentía y veía a un país tremendamente conservador a un medio oeste a un sur tremendamente conservador manteniéndose así y los estados de las de las costas continuando azules continuando demócratas o sea yo no veía sinceramente una posibilidad en ese momento y después de la división de que hablamos en el segmento pasado de que de que hubo después de la elección de Barack Obama y la reelección yo no veía esa es decir veía más desunión que antes veía más desunión que antes después de esos ocho años de Barack Obama y también veía un conservadurismo que estaba tomando mucho más auge en este país mi termómetro no era California mi termómetro era eran otros estados que yo que yo veía entonces fue sorpresa no sorpresa para mí pero sorpresa para mucha gente en mi alrededor que ganara Trump las elecciones yo sinceramente me lo esperaba ahora cuatro años después yo sé que no era lo normal pero eso me pasó y tengo que decir cuatro años después a pesar de lo mucho que se le ha criticado su gestión en el sector por ejemplo de la pandemia y se le ha lavado su gestión en el sector económico con el desempleo que hablábamos en el cimento pasado es decir fantástico y con otros temas que realmente la administración lo ha hecho bastante bien a pesar de eso a pesar de la pandemia yo todavía sigo viendo al país igual que hace cuatro años sumamente conservador sumamente dividido no se han sanado las heridas entonces eso no quiere decir que veo como hace cuatro años veo a un Trump a un presidente republicano que vaya a ganar rotundamente como lo veía hace cuatro años tengo esperanza la esperanza que no se pierde y además en la campaña de Biden ha sido una campaña muy estructurada muy firme y además aunque California todavía no es el termómetro los demás estados se han preguntado es decir se han preguntado los votantes qué es lo que más le conviene al país a pesar de una buena economía y a pesar de un manejo de la pandemia y otros temas entonces está en el aire más el aire el aire del votante en el aire está en un tema más crítico y eso es lo que yo veo más crítico más más comprometido si se quiere ver de esa manera en el en el pueblo americano y en todos los estados de la unión americana no podemos esperar lo mismo que hace cuatro años ¿verdad? aunque aunque hay un temor dentro del partido demócrata de que se espera lo mismo de que sabe lo mismo no el sentimiento que yo tengo sobre el votante estadounidense en este momento es un una un sentimiento de crítica y un sentimiento de preguntas respuestas que no se dan y y también el voto de la mujer es importante el voto de la mujer el voto de la mujer en los suburbios y el voto de los adultos mayores las personas mayores de 65 años que votaron rotundamente por Trump que se han preguntado también si esto es lo que les conviene en este momento y el voto de la juventud hay gente hay cantidad de personas que están votando por primera vez y hay cantidad de jóvenes que estaban con Bernie Sanders y que se han ido a las filas de Joe Biden entonces hay que esperar o sea no tenemos las mismas condiciones de hace cuatro años interrumpimos interrumpimos un momento porque Donald Trump acaba de hacer dos tweets que parecen bastante importantes lo estamos mostrando en pantalla el primero dice we are up big o sea nosotros somos grandes pero ellos están tratando de robar la elección no los vamos a dejar hacerlo los votos no pueden ser enviados después de que las mesas fueron cerradas y el segundo tweet dice que lo hizo hace unos cinco minutos I will be making a statement tonight voy a hacer una declaración hoy a big win un gran triunfo eso dice Donald Trump en su cuenta oficial de Twitter que pues ya estamos acostumbrados a que es ese medio de comunicación en donde escuchamos sus declaraciones en primicia eso coincide precisamente con una fiesta de o una ceremonia o una un agasajo con doscientas personas en la Casa Blanca donde precisamente en las inmediaciones en las cercanías de la Casa Blanca ahí en el propio Twitter podemos ver también en la cuenta de la Voz de América un ambiente tenso en la avenida Black Lives Matter donde hay tensión donde la gente está esperando el resultado de la votación pero adentro de la Casa Blanca en un perímetro enrejado que fue reforzado en los últimos días está Donald Trump también esperando los resultados de las elecciones y ahora que se hablaba del tema del voto de la mujer es importante también ver las mujeres dentro de este esquema político y precisamente el perfil de por ejemplo Kamala Harris que buscaba apelar al voto de la mujer y sobre todo un voto más más demócrata más liberal y que también buscaba acercarse a una minoría muy importante en Estados Unidos que son los afroamericanos que precisamente están muchos congregados en esa rebautizada avenida Black Lives Matter Es difícil a estas alturas saber cómo cada factor ha jugado en esta elección pero yo quería consultarle a Leonardo de los últimos temas inclusive en los que la prensa ha hecho eco en los Estados Unidos tiene que ver con qué ocurre a nivel judicial evidentemente si el presidente Trump no ganara la reelección esta noche que creo que abriría según han dicho todo un capítulo inédito muy distinto a cuando fue presidente Don Leonardo yo quería consultarle que qué qué rol pudo haber jugado ese factor porque se dio en las últimas semanas evidentemente la la situación de COVID del presidente Trump que lo superó muy rápido y demás con todo lo que generó ya lo sabemos pero a su vez ese elemento de la posibilidad de que eventualmente si perdiera abriría un capítulo judicial pudo haber jugado en este cierre de la decisión de los norteamericanos realmente todo juega en una elección tan reñida realmente es bastante complicado ver cada uno de los factores individual y cómo cada uno de ellos ha afectado la decisión de los y las votantes en torno a su elección particular de candidato ciertamente y ya lo decíamos en las intervenciones pasadas de la tarde no haya un antecedente de no reconocimiento por parte de las elecciones por lo menos de manera reciente de algún precandidato o candidato electoral con respecto a desconocer la voluntad de las urnas no obstante ya se barajó como una estrategia o como una estratagema política por parte del equipo de campaña del candidato Trump esa posibilidad sin embargo esta es o la considero más como otra de la estrategia que está limitada a a ese generar caos generar desconfianza en los electores o en el electorado en torno a esta elección hay una tendencia bastante clara bastante concisa del equipo de campaña de Donald Trump por poder dinamitar una posible elección de Biden diciendo que las elecciones pueden ser ilegítimas yo nos leía Sebastián el primer tweet que anteriormente nos mencionó en donde incluso Trump ya pide que los votos o que alguna serie de votos generando desconfianza de enviados por correo no sean reconocidos y no son entregados el día de hoy entonces todo esto está dentro de una estratagema política del equipo de campaña de Trump para en la eventualidad de que Biden gane tener alguna posibilidad de llevarlo a nivel judicial ahora si esta posibilidad de llevarlo a nivel judicial intervino en la votación de cada uno de los electores pues habrá que verlo en concordancia con los resultados obtenidos el día de hoy y habrá que analizarlos en retrospectiva más que todo perfecto yo les hacía la consulta en el tema y repetimos en cualquier momento Armando Gómez cuando lo considere por supuesto o Andrea en el momento en que tengamos algún resultado adicional por supuesto interrumpimos el comentario que tengamos para abordarlo pero yo les hacía la consulta que tenía pendiente en un minuto tenemos un pequeño reporte de la BOA entonces tal vez podemos pasar ahí como para ver el resumen que ellos hacen de inmediato vamos con eso en un minuto lo tendremos ya iniciado así que esperamos por lo menos le dejo planteado la pregunta Andrea y cuando Sebastián eventualmente si no recuperamos después las encuestas que se hacen en Estados Unidos son ya comprendiendo este factor complejo de la elección o las encuestas que se han divulgado cotidianamente ha sido el voto popular que ya sabemos que no sirven de nada en este contexto no sirven de nada entonces mi pregunta es porque cuando se escuchan las encuestas que era tema hace un ratito mi consulta es si esas encuestas que se dan es ya entendiendo por estado y lo que generaría el colegio electoral verdad por así decirlo ponderadamente quiero decirlo o son encuestas que se dan a partir del voto popular yo creo que es una combinación de ambas cosas o sea por un lado si tienen muestreos a nivel estatal y por otro lado digamos también lo pueden agregar a nivel nacional pero tal vez yo no diría que no sirven para nada sino que es como teniendo en cuenta las limitaciones de los datos que nos pueden dar las encuestas y con electorados cada vez más volátiles que hace que una encuesta incluso que se haga una semana antes de las elecciones no necesariamente mida lo que pasa el día de la elección pero no renunciaría por completo a seguir haciendo esas mediciones es que lo que aporta Andrea de las encuestas es muy interesante porque también habla de el carácter cambiante y de la libertad de pensamiento a veces en Estados Unidos las personas pueden empezar en la campaña por un candidato por un precandidato y a lo mejor el candidato oficial nominado no los convence y ocurre el transfugismo político del en este caso de la persona que va a votar hacia el partido contrario lo estamos viendo sobre todo con la gente que dice que no está con Donald Trump que no apoya a Joseph Biden que no son demócratas pero van a votar en contra de Donald Trump ahora cuando habrá sido la última ocasión y don Armando usted dice cuando cambiamos de tema porque usted dice que tiene precisamente el reporte verdad así que usted me decía ni lo cállese para que me escuche pero es cuando fue la última vez en que el voto popular en Estados Unidos sí coincidió con el voto finalmente o la decisión del colegio electoral me parece que hace varios hacia atrás ¿no Natalia? Sí realmente vamos a ver qué dice don Armando pero yo diría que la administración la última administración demócrata coincidió definitivamente precisamente sí precisamente sí la precisamente exactamente la segunda la segunda campaña de Barack Obama coincidió con eso pero otra vez Estados Unidos es la tierra de la libertad y el contrapeso a eso fue que Barack Obama sortió buena parte de sus dos periodos con un con un poder legislativo republicano y un liderazgo totalmente con otra clase de políticos que eran Obama y John Baynar que era el líder de la mayoría republicana en el Congreso y que ejerció un buen sistema de contrapeso incluso en temas tan cruciales que hoy vuelven a salir en la palestra como es el famoso Obamacare entonces eso es lo interesante del sistema de Estados Unidos todo está a la libre pero también hay un buen sistema de contrapesos incluso cuando la elección que esta podría vaticinarse o algunos vaticinan que podría ser como la del 2000 que lo tuvo que que la tuvo que disipar o lo tuvo que que decidir la Corte Suprema entre George Walker Bush y el presidente el vicepresidente Al Gore entonces es un abanico de posibilidades creo que Sebastián está preparando el avance informativo que en este caso tiene Gonzalo Barca y también Yasmín López desde Washington de la Voz de América ¿es así verdad Sebastián? Sí bueno está el reporte pero por ahora nos mantenemos por acá Ok perfecto nos mantenemos entonces acá hablando un poco del panorama que se cierne en torno a esta elección bastante ¿cómo decirlo? importante crucial pero también es una elección donde el número de votantes ha sido bastante importante donde los ese famoso premisa de que vota el 50% del electorado parece que no se está cumpliendo porque la gente está muy interesada en votar sobre todo en un contexto de primero que todo un escenario positivo un buen escenario laboral o de prosperidad económica que anunciaba Donald Trump pero también un escenario bastante difícil para Estados Unidos un país que ha sufrido los embates del COVID-19 y el ocupante de la Casa Blanca precisamente siendo uno de esos famosos pacientes con COVID-19 en vamos un momento a la boa Armando lo que dijo frente a este grupo de personas las cuales han estado esperando durante las últimas horas para poderlo ver a él y eventualmente celebrar esto todavía no se puede hacer sabemos que no hay un ganador claro y como mencionabas Gonzalo el presidente de los Estados Unidos estará hablando en breve y nosotros seguiremos de cerca lo que está sucediendo aquí en Wilmington me despido por ahora gracias Celia Mendoza desde Wilmington Delaware y bien los invitamos a seguir la cobertura en vivo por nuestras redes sociales nos despedimos de este avance en nuestro especial Estados Unidos vota regresamos en menos de una hora con otro boletín informativo desde Washington es habló Gonzalo bueno regresamos a los estudios de Onda Unil este con este pues este este recuento de las elecciones estadounidenses y aprovechamos para hacer el cierre con Andrea que pues ya se encuentra en un uso horario en que ya son es casi la una de la mañana para ella así que pues nos despedimos de Andrea muchísimas gracias y tal vez el cierre que harías de este pues todo lo que ha ocurrido el día de hoy y qué expectativas tenés de cómo nos despertaremos mañana y bueno de nuevo muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes yo el comentario que haría es que todavía no daría una conclusión contundente me parece que hay que esperar ahorita estaba revisando cómo estaban los resultados por ejemplo en un estado como Pensilvania que es uno de los que se ha hablado que va a ser clave había un 60% un poquito más del 60% apenas de los votos escrutados entonces todavía hay que esperar yo creo que aquí la clave más importante es que sea cual sea el resultado haya una transición democrática no comparto la actitud del presidente Trump que ha sido de generar como incertidumbre de las elecciones porque en realidad eso no le hace no es positivo para nadie entonces sería enfatizar la importancia de que de que sí de ver que de recalcar la legitimidad que tiene el sistema por más que nos guste el resultado o no y es curioso porque precisamente esa opinión que dio hace unas semanas le compró opositores a Donald Trump porque a pesar de los pesares en Estados Unidos se respeta muy bien la institucionalidad y el y la posible o el posible traspaso o cambio de mando entonces eso lo comprometió mucho y también hizo pensar a muchos de sus votantes ahora también en este escenario Andrea es interesante ver cómo en la costa este se siguen manteniendo ciertos patrones en cuanto a la votación ¿verdad? Sí de hecho la costa este prácticamente todo lo que es Nueva Inglaterra bueno Pensilvania todavía está por verse pero los Nueva York New Hampshire Connecticut Massachusetts Delaware Maryland de estos estados que tradicionalmente han sido azules o demócratas sí se mantuvieron en esa tradición Tal vez quería destacar de última hora vemos que la plataforma Tweet ha tomado ese tweet que emitió Donald Trump diciendo que ellos sabían que les iban a robar la elección y lo ha marcado como contenido engañoso así que bueno Tweet dando su cuota de política en este escenario bueno cada cada campaña política además de la de los Estados Unidos es inédita va marcando Dios no lo quiera pero de pronto en algunos años veremos que se borre algún mensaje aquí en Costa Rica y años antes ya ha ocurrido en otras elecciones Andrea agradecerle verdad sus aportes de verdad agradecerle que nos haya aportado en esta cobertura en esta transmisión en esta alianza que hemos podido establecer de una decisión tan importante como es la del pueblo norteamericano que evidentemente impacta muchísimo a todas las Américas y al mundo y precisamente Andrea pues para que pueda descansar pero ya hay un temita que también me inquieta preguntarle que quizá podría pensarse que corresponde a a una guerra de la galaxia de ficción verdad de ficción política y en eso el experto es don Leonardo que me inquieta por ejemplo el papel de una de China verdad que que hoy donde donde las naciones buscan influir en los resultados de otros países y por eso el tema de Ucrania el todo el tema pero Daniel tal vez antes le damos ya la despedida a Andrea para que se pueda ir a dormir no no si más bien Andrea yo creo que Andrea pero quiere continuar con nosotros en realidad es porque está cansada gracias buenas noches a todos y muchísimas gracias buenas noches buenas noches y feliz descanso buenas noches buenas noches don Leonardo le preguntaba acerca de de vamos a ver que pueden estar a esta hora los mercados financieros en el mundo moviéndose con estos resultados verdad y evidentemente la primera o segunda economía del mundo como es China no solo dándole seguimiento sino me imagino buscando interferir más allá más allá en tema económico la autoestima imagino la autoestima política de China tiene que estar herida con las continuas manifestaciones del presidente Trump atribuyéndole responsabilidad en esto que se ha desatado pero como podrían a esta hora estar reaccionando los mercados financieros y los distintos bloques políticos viendo estos resultados que se están produciendo bueno los mercados financieros europeos vienen levantándose apenas con incertidumbre esa es el despertar que tienen los mercados europeos a esta hora deben ser alrededor de las 8 de la mañana en Europa y lo que tienen seguro es la incertidumbre de los resultados más allá de ello me decantaría por una espera por parte de los mismos para ver que hay como estas elecciones y esta incertidumbre que se puede prolongar por más tiempo afectada a los mercados internacionales de igual manera es importante también ver el mercado japonés como uno de los socios comerciales de Estados Unidos más importantes pero dado que la pregunta se centra en China si quisiera cómo centrarme en esta parte sin lugar a dudas el peso ideológico que tiene China y la manera de llevar a cabo pues los negocios por decirlo de alguna manera es particular y afectado sin lugar a dudas a los Estados Unidos y de ahí la animadversión que el gobierno de Trump ha tenido con esta segunda potencia mundial económica que posiblemente sea la primera en muy pocos años y esto es importante dentro de la lucha de la hegemonía económica política del mundo tenemos a una China que está surgiendo como bueno que ya hace muchísimas décadas viene surgiendo pero que actualmente se ve ya como una fuerte competencia real decidida para quitar este liderazgo que otrora ha tenido Estados Unidos sin desgaste ante esa realidad política o geopolítica y ante la necesidad de impacto que ha tenido China en lo que otrora era lo que más llamaba el patio trasero por ejemplo en lo que respecta a América Latina hay una respuesta a los Estados Unidos a la hora de no querer perder esta hegemonía que ha tenido en muchísimas partes del mundo América Latina en particular y en este sentido o en este contexto es que se entienden las declaraciones de Trump con respecto a China ahora si este país puede intervenir en las elecciones pues mira que esto fue bastante interesante bastante analizado para las elecciones pasadas y el caso de Rusia en particular y cómo se pretendió que el gobierno ruso influyó en las elecciones para que quedara Trump en las elecciones pasadas no obstante yo por lo menos no he visto ningún estudio serio no he visto ningún análisis serio que me haya podido decir China está interviniendo o no en las elecciones de los Estados Unidos de una u otra manera más allá de lo que China representa para el electorado de los Estados Unidos entonces si hay una diferencia de estas elecciones con respecto a las pasadas y con respecto al papel que tiene otra potencia extranjera en la elección de los electores estadounidenses muchísimas gracias Leonardo a la espera de cualquier actualización por supuesto de Armando y los servicios internacionales de la BOA y de otras cadenas Daniel tal vez aclarar que un dato importante ya la radio pública de los Estados Unidos la NPR le da el triunfo a Donald Trump tanto en la Florida como en Texas o sea ya el triunfo en Texas el triunfo en la Florida y este pues básicamente aún no se consolida según la NPR el triunfo de Joe Biden en Arizona que él lo declaró como un triunfo que ya tenía en la mano pero la NPR todavía no se lo da y digamos estos tres estados que tienen en vilo al mundo y que tuvieron en vilo al mundo en la elección pasada también que son justamente Wisconsin Michigan y Pennsylvania pues siguen ahí en la duda ¿verdad? sería Pennsylvania está Trump liderando 56-42 pero apenas llevan un 64% de los votos y un conteo en ciudades podría incrementar la ventaja a favor de Biden Michigan está Trump 53 contra Biden 44 pero igual depende del conteo eso se podría volcar y Wisconsin 51-47 dependiendo de estos tres estados básicamente se define la elección el otro estado que está bastante próximo y que podría volcarse es Georgia pero ya ya estamos hablando de un 87% de los votos estos son datos de la NPR de la National Public Radio en el caso de la Voice of America los resultados son un poco más conservadores pero bueno ya tenemos unas proyecciones bastante ciertas que pues para los seguidores de Biden son bastante preocupantes la pérdida de Texas que se esperaba como un estado que podía ganar y el hecho de saber que todavía ni en Pennsylvania ni en Michigan ni en Wisconsin Joe Biden tiene la ventaja y si no logra la ventaja en estos tres estados el próximo presidente de los Estados Unidos seguirá siendo Donald Trump continuamos con el análisis compañeros ahora aquí aquí es un tema muy interesante y se ha dicho en reiteradas ocasiones que el candidato el próximo presidente de Estados Unidos tiene más de 60 años y aquí la figura del vicepresidente cobra relevancia porque podría convertirse eventualmente en un presidente que reemplazaría por una determinada razón ya sea mortal a quien quede como presidente sea Joseph Biden o sea Donald Trump entonces es interesante también ver los perfiles y ver que históricamente esto ya se ha dado y el caso tal vez más representativo de esto o los dos casos más representativos de esto sea el caso de Franklin Delano Roosevelt que no terminó su periodo y lo acabó Harry Truman en una época bastante complicada para el mundo como la segunda guerra mundial y el otro caso Harry Truman el que decide lanzar las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki exactamente pero 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 también ocurre este fenómeno muy pero muy relevante e importante durante la presidencia de de Nixon del presidente Nixon que termina por para no enfrentar un un juicio político termina terminar este renunciando y quien asume la presidencia es su vicepresidente en este caso Gerald Ford entonces ese eso es un aspecto bastante importante ahora el vicepresidente tampoco no es una figura decorativa es una figura muy importante porque muchos de ellos se han convertido en presidentes por aclamación popular un caso muy representativo es George Walker Bush o mejor dicho George Bush padre que se terminó convirtiéndose y también buscó la reelección y bueno y tenemos otro caso de un vicepresidente que está buscando una 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 elección en este caso presidencial como es en el caso de Joseph Biden y también ver el perfil y ver que aunque a veces esto es menospreciado la forma de liderazgo Joseph Biden llega con un currículum bastante interesante es un político de carrera mientras su rival ha sido un outsider de la política y tal vez ha incursionado en la política unos seis o cuatro años antes de la aspiración presidencial de dos mil dieciséis precisamente con con mensajes incendiarios diciendo que Donald Trump por ejemplo perdón diciendo que perdón Barack Obama no era estadounidense entonces desde ahí se viene conociendo los antecedentes de Donald Trump dentro de la política en Estados Unidos también en este mismo tal vez Armando el otro vicepresidente que también fue presidente es Lyndon B. Johnson que es el quien queda presidente luego de la muerte de Kennedy exactamente exactamente es otro es otro caso de la importancia del vicepresidente el presidente Johnson recordado por continuar la guerra de Vietnam por continuar las acciones dentro de la guerra de Vietnam que abrió una herida muy profunda dentro de los Estados Unidos que muchos dicen que todavía no se ha recuperado Estados Unidos del trauma que fue Vietnam pero también hay que analizar la figura de de quién va de quién va de quién se va a hacer cargo del departamento incluso de Estado eso es algo que se irá almenuzando conforme sepamos quién es el presidente sepamos quiénes son las personas que se van a encargar del ejecutivo en este caso y que se va a enfrentar quieran o no posiblemente a un una cámara baja pero a una cámara alta en este caso un Senado muy este marcado por los republicanos a lo que se ha podido mostrar en las últimas en las últimas en las últimas expectativas en las últimas proyecciones y también a una cámara representante bastante dominada en este caso bastante dominada por los republicanos entonces es un escenario muy pero muy pero muy interesante a un lado que la corte tiene jueces republicanos conservadores entonces Otra cosa interesante para hacer un parangón entre los Estados Unidos y Costa Rica y por favor don Leonardo por supuesto Jerry Natalia nos lo pueden aclarar si es así para empezar si es todo en lo correcto y después por qué se da es que da la impresión de que en el caso de Estados Unidos por así decirlo candidato que pierde se va de la política o se va de la política por lo menos no vuelve a aspirar a la presidencia digo porque en Costa Rica tenemos lo usual la reiteración perdóneme la expresión la pulsean la pulsean la pulsean tres, cuatro veces ¿verdad? pero en Estados Unidos uno ve Bernie Sardes Al Gore en fin el que perdió como que se le dio el chance o el partido lo apoyó en determinado momento y eso me lleva a la pregunta de si era un buen candidato Joe Biden es decir más allá de las ideas y más allá del anti-Trump evidentemente con todo lo que se le conoce al presidente si para intentar despojarle de la presidencia Natalia Biden era un buen candidato recuerdo hace tres horas el Zafis con el tema de los hijos ¿verdad? entonces realmente el partido demócrata ahí también bueno ya si pasa lo que puede pasar harán sus análisis pero también además de no querer la continuidad del presidente Trump tiene que sumarse un buen candidato demócrata y no da la impresión de que todos coinciden que fue el mejor candidato que los demócratas hubieran presentado después de la de la convención republicana perdón demócrata después de todos sus candidatos que uno veía los debates no de no sé 10, 15, 20 o más precandidatos uno se hacía la misma pregunta Danilo cuando eso se fue haciendo más pequeño el número uno definitivamente supo como demócrata que Biden era el candidato adecuado definitivamente traía la experiencia traía la experiencia traía el apoyo del partido que era lo más que es lo más importante bueno 40 años se ha dicho en el Senado no es cualquiera que lo que lo tiene traía su experiencia traía el apoyo del partido y traía su historia personal su historia personal es muy válida en este país también es una historia de familia y además definitivamente y eso es lo que bueno yo lo considero así un hombre de centro una posición de centro en donde realmente era lo que el partido demócrata necesitaba para hacerle frente a Trump no nos podemos ir a la más conservadora del partido demócrata tampoco podemos irnos a la más liberal del partido demócrata o más progresista él representaba y representa una excelente opción para el partido demócrata dentro de su partido está muy bien posicionado tiene el aval del expresidente Obama para su vicepresidente y de cara al electorado por supuesto es una persona de edad y eso pues debería haber el partido demócrata pensado en gente más joven por decirlo de alguna forma en líderes más jóvenes pero realmente por su posición en la historia de este momento en este país mi punto de vista es era el candidato para en este momento interrumpimos la transmisión porque pues al mismo tiempo que está ocurriendo en Costa Rica la el tema de la o que está ocurriendo en el mundo la elección de Donald Trump o de Joe Biden no sabemos quién vaya a quedar el día de hoy también tenemos una crisis en la zona sur de nuestro país y es precisamente la el tema del del clima de este huracán que se encuentra en la costa de entre Honduras y Nicaragua y en este momento tenemos a don Jesús el vicealcalde de Osa que nos va a dar el reporte él es el el que dirige ahí el comité local de la comisión de emergencias y nos va a estar haciendo el reporte de cómo se encuentra la situación en Osa así que adelante don Jesús gusto saludarte un saludo a toda la a toda la audiencia primeramente decir que en la zona sur y específicamente en Osa los comités el comité municipal de emergencia los comités comunales la municipalidad se ha mantenido total y completamente activa desde el momento en el que recibimos la alerta la señal de alerta por la posible afectación a causa del ahora huracán Eta hemos mantenido controles estrictos monitoreo y hemos tomado algunas acciones de forma preventiva llegando incluso a tener listos varios albergues por si resulta necesario evacuar personas de manera de manera preventiva o lo que llamamos nosotros evacuaciones en seco el día de hoy en horas de la noche tuvimos un fenómeno importante que naturalmente nos llevó a extremar las medidas de monitoreo y fue que a la altura de entre las 8 y las 9 de la noche cuando la marea debió de la marea la influencia de la marea sobre el río Terba debió haber ocasionado que el río bajara y que el volumen del caudal decreciera hubo un aumento importante en el flujo de agua que el río recibía y esto fue una reacción atípica total y completamente contrario a lo que estábamos esperando hay que decirlo esto es producto de las aguas de lluvia que de alguna forma cayeron en la parte alta en horas de la tarde que por supuesto por un tema de fuego natural acaban escurriendo sobre la cuenca del río del río Terba durante el monitoreo y control que realizamos detectamos que el cauce se mantenía a la baja después de esto y el nivel de agua estaba estaba decreciendo sin embargo a este momento hay una una llovizna de condiciones importantes y hemos tenido un aumento notable nuevamente en el nivel de agua del río del río Terba esto nos nos obliga a mantenernos alerta a la expectativa debido a que el fenómeno podría podría juntarse con la creciente marea que influye la cuenca y podría sorprendernos nosotros como comité municipal esperamos que no hayan inundaciones sin embargo esto no quiere decir que no que no nos mantengamos trabajando y monitoreando los ríos 24-7 debido a que nos preparamos como que si tuviéramos el evento en curso de los ángeles mora que es el vicealcalde de osa ahora don jesús la la marea alta se espera para alrededor despuesito a las 4 de la mañana tengo entendido tienen ustedes miedo de que en ese momento la suma de la marea más la lluvia que está cayendo en las montañas sea lo que eventualmente pueda llevar a una inundación en la zona de cortez y de las fincas adelante don jesús disculpe no se escuchaba para usted la señal don jesús entonces el miedo que tienen ustedes es que a las 4 de la mañana que sube la marea pueda haber una suma de tanto la lluvia que está bajando de las montañas como la marea y eso eventualmente pueda llevar a inundar algunas de las partes bajas como ciudad cortez y las fincas vamos a ver más que miedo es previsiones que que tomamos debido a que en este momento la experiencia nos dice que el volumen de aguas lloridas que tenemos no es suficiente para inundar nuestras comunidades usualmente se requiere de una lluvia de condiciones importantes alrededor de día y medio o hasta dos días para poder tener una inundación en el en las comunidades aledaños del griego terroba sin embargo en este momento tenemos un fenómeno las lluvias del huracán esta han sido lluvias de proporciones medias pero muy prolongadas por lo que los suelos se encuentran excesivamente saturados esto nos obliga a considerar otro tipo de cosas debido a que si bien las lluvias que tenemos en este momento no son las usuales lluvias que podrían inundar nuestras comunidades la saturación de suelos provoca que los mismos no tengan una capacidad de drenaje óptima y que por tanto las aguas lluvidas se encuentren prácticamente al nivel de superficie entonces si tuviésemos una conjugación de fenómenos si se mantuvieran las lluvias en horas de la madrugada se incrementaran en las partes altas entendiendo por esto Pérez Celedón Cotobrús y Buenos Aires y se nos se nos conyuga de alguna forma con el aumento de la marea podríamos tener alguna situación las condiciones en este momento a pesar de que el cauce se encuentra parcialmente en aumento nos dictan a que no tendríamos una inundación sin embargo nos preparamos como que si ya estuviera pasando porque como autoridades municipales por supuesto tenemos que estar alerta y garante de la seguridad de nuestra población en resumen entonces don Jesús es pues la población de la zona sur alerta pero no digamos no no de más o sea no ya viendo una inminente inundación sino a manera de prevención ese sería digamos el mensaje que se le quiere dar a la población desde el comité de emergencias es correcto es correcto y hay que decirle a la población que nosotros nos encontramos completamente listos y preparados para atender cualquier evento esperamos que toda la logística previa sea logística trazada en vano porque naturalmente no queremos que nuestras comunidades reciban ningún tipo de afectación por inundación pero si se presentara tenemos albergues ya habilitados listos para ser ocupados de ser necesario y este no improvisaríamos dado que se ha venido trabajando con mucha anticipación bueno muchísimas gracias entonces don Jesús lo dejamos porque sabemos que tiene muchísimo trabajo pero le agradecemos este reporte para Onda Uned que además en la zona sur estamos al aire en este momento en vivo por Radio Cultural de Buenos Aires entonces también hay buena porción de la zona sur que está en sintonía a través de la antena así que muchísimas gracias y pues adelante con todo ese trabajo don Jesús no las gracias a ustedes por el trabajo que realizan desde todas las vertientes las gracias a ustedes por estar en este momento también cubriendo un evento importante para el mundo como la elección presidencial en los Estados Unidos que sin duda alguna dicta cuál va a ser la política exterior del país del norte y que sin duda termina también afectando el desarrollo de quehacer político en América Latina y las gracias también por no perder de vista el hecho de que nuestras comunidades en este momento si bien no tienen ninguna afectación fuerte por inmunación se encuentran fuera de su estado de confort debido a que la señal de alerta es constante muchísimas gracias entonces volvemos entonces con los compañeros que están cubriendo ya la elección de los Estados Unidos adelante Danilo Don Jesús Mora Villalobos es el vicealcalde de OSA que nos ha brindado un reporte en esta transmisión importante porque mientras está pendiente evidentemente el resultado político con implicaciones de todo tipo en los Estados Unidos simultáneamente pues hay preocupaciones aquí muy cerquita para nuestros hermanos de Honduras y Nicaragua con afectación indirecta a varias zonas del sur de nuestro país yo creo que nos vamos poco a poco acercando Sebastián a este cierre de transmisión pero no cierre de la votación o por lo menos de los resultados y quisiéramos pues por lo menos tomarles un minuto tanto en los Estados Unidos con Natalia que nos ha acompañado no solo hoy lo recalco sino hemos podido a lo largo de este proceso ir palpando un poquito que es lo que está ocurriendo cada vez que había alguna noticia importante en este proceso electoral de los Estados Unidos y por supuesto escuchar a Leonardo a don Jerry y don Armando que nos ha amablemente en esta alianza mantenido totalmente actualizado Natalia ¿con qué pues sensaciones se va usted a la cama o sigue ahí pendiente de la radio yo no puedo yo no puedo descansar hoy por lo menos por unas cuantas horas más agradecerle para empezar este no viendo los números los últimos números es interesante porque los números cambian cada segundo entonces en el caso de la Cámara de Representantes en un momento dado lo estaba ganando el Partido Republicano y ahora vuelve al Partido Demócrata en el caso del Senado vamos con muy poca diferencia y gana el Partido Republicano y en el caso del voto electoral estamos a 223 y 212 sumamente cercano de acuerdo con el sitio de NPR ¿223? 224 ahorita ya cambió 224 212 224 Demócrata 212 republicano en el voto electoral en este sitio ¿no? con con una Cámara de Representantes a favor del Partido Demócrata y con un Senado a favor del Partido Republicano es decir esto cambia cada segundo entonces hay que mi 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 mensaje es sigamos pendientes sigamos esperando con la paciencia con que nos dijo Andrea que nos tenemos que comportar de acuerdo a lo que lo que las mismas personas nos dicen aquí con esa paciencia con el respeto que hay que tener por cada por cada ciudadano y por su voto y por su deseo de que el país siga adelante y eso es mi mensaje que el país siga adelante es decir yo entiendo lo que dice Jerry y venimos vamos a ver tiempos bastante complejos pero el país tiene que seguir adelante y el voto tiene que respetarse muchas gracias gracias Natalia Jiménez buena amiga quien se encuentra en California y nos ha aportado muchísima muchísima valiosa información no es lo mismo no es lo mismo para nada pues estar planteando la visión que se puede tener incito de algo donde están pasando las cosas donde no dudamos que abriendo la puerta que escuchando la radio que con la persona que llega que de pronto todo eso se nutre de otras cosas que desde aquí no lo podemos hacer porque estamos precisamente pues en otro en otra esfera geográfica con otras preocupaciones con otros temas a nuestro alrededor don Jerry pues también agradecerle por favor sus impresiones usted mencionaba hacía referencia en un instante de el candidato Sanders en su momento y lo que hubiera ocurrido que hubiera pasado si él fuera el candidato demócrata en esta oportunidad bueno básicamente la idea era que creo que no necesariamente la elección de Biden fue una elección errónea yo creo que incluso la elección de un candidato como Bernie Sanders dentro de un contexto tan polarizado hubiera más bien sido todavía más polarizante en ese sentido más bien Joe Biden su campaña fue una campaña más bien centrista moderada y que probablemente atrajo un porcentaje muy significativo de gente que no hubiera votado por una opción digamos más radical por lo demás bueno vuelvo a repetir lo que dije en la tarde que ciertamente lo que estamos viendo es muy preocupante yo en ese sentido soy bastante pesimista en el sentido de que las tendencias que estamos viendo otra vez independientemente de quién resulte ganador son una tendencia a la a una digámoslo así pérdida de la de la democracia y a una digamos una cada vez mayor digamos tendencia hacia el autoritarismo entre la sociedad norteamericana eso creo que es una tendencia clarísima lo vemos por ejemplo con la injerencia cada vez mayor de la religión en la política lo vemos con el este digamos el uso de incluso del racismo como arma política algo que que era inimaginable hace solo 20 años en Estados Unidos y en la aparición de estos grupos supremacistas que son abiertamente violentos antidemocráticos o sea son tendencias que ciertamente ni el triunfo de de Biden hubieran este digamos eliminado sino o sea si ganara quien ganara estas tendencias están ya presentes en la sociedad norteamericana y probablemente por un tiempo bastante prolongado no van a desaparecer más bien la tendencia va a ser más bien en el contexto de una lección tan reñida donde la diferencia es mínima eso lo que va a ser más bien va a ser exacerbar esta polarización muchísimas gracias Jerry Espinosa el filósofo que nos ha aportado sus reflexiones en esta transmisión Don Leonardo el mundo preocupado o no con lo que hasta este momento se está conociendo como 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 le vería usted tal vez dividiendo América que es en lo que estamos y por supuesto el resto del mundo Asia y Europa tal vez hay que habilitar el micrófono por supuesto decía que el mundo si tiene que estar preocupado debe estar bastante atento a esta elección y no solamente a esta elección yo quisiera recalcar una de las palabras que acaba de mencionar Don Jerry con respecto a esto estamos la candidatura de Trump está politizando las instituciones políticas de los Estados Unidos al decir que hay posibilidad de que haya fraude electoral al decir que hay votos que no deben de ser reconocidos está politizando o dinamizando dinamitando perdón las instituciones políticas en las cuales se basa la democracia estadounidense y eso es un peligro real que hay en torno a la deslegitimación deslegitimar perdón ya son la una de la mañana las instituciones políticas en los Estados Unidos y esto si puede traer una cola bastante importante ya solamente no solamente con la poli 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 ya 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 no solamente ahí me escuchan es que tengo pegada a la computadora no si si la escuchamos bien ok no solamente politizando estas elecciones sino también polarizando a las mismas y en ese sentido es interesante como este al deslegitimar a las instituciones políticas les está dejando un daño bastante grande a la institucionalidad estadounidense y esto es algo que es preocupante no solamente para Estados Unidos sino también para el mundo y en ese sentido el mundo si debería estar preocupado América Latina está pendiente de los resultados de estas elecciones sin lugar a dudas el gobierno cubano el gobierno venezolano el gobierno boliviano están atentos y dándole seguimiento de los resultados de estas elecciones porque hay que dar uno u otro así serán las relaciones por los siguientes cuatro años con los Estados Unidos un acercamiento más a las políticas en relaciones exteriores que tuvo el gobierno de Obama si gana Biden y un acrecentamiento de las políticas aislacionistas hacia Venezuela hacia Cuba si gana el candidato Trump los Estados Unidos tienen también o ha visto una exacerbada rivalidad cada vez más con sus antiguos aliados de la OTAN en donde hay bastante disidencia en torno a cómo debe ser financiada y cómo ha estado financiada la OTAN especialmente sus desavenencias con Macron son de todos conocidos y como lo mencionábamos también con China tiene una bastante rivalidad que se va a venir acrecentando sin lugar a dudas si gana el candidato Trump muchísimas gracias Leonardo quien ha estado pues sin duda iluminándonos muchísimo en el aspecto geopolítico todas las implicaciones que tiene el resultado de este 3 de noviembre día clave en los Estados Unidos y por supuesto nos vamos con un colega y amigo Armando Gómez para cerrar esta transmisión que además pues creo que no está de más pedirle unos segundos además del reporte final para comentarnos cómo vive un periodista para la cadena importante como es Voice of America esta elección tan extraña tan novedosa tan distinta usted ya ha metido en la información vinculado en lo que es la cobertura informativa más de lleno Armando precisamente Danilo un dato muy importante preliminarmente la Association Press de Association Press perdón de Association Press proyecta que Donald Trump ganó Texas esta es la proyección que hace de Association Press obviamente esta proyección es re-verificada o re-confirmada por este caso la voz de América por eso se ve la gran diferencia entre la radio pública el mapa de la radio pública de Estados Unidos y la voz de América nosotros por lo regular usamos mínimo dos o hasta tres fuentes para lograr verificar o re-verificar que ese sea el resultado en el estado debido a la a la crispación política que puede ocasionar una elección como esta sin duda alguna otra vez vamos a tener que esperar hasta altas horas de la noche sino días para saber realmente qué está pasando con la elección estado por estado porque podemos toparnos con espejos rojos o espejos azules de los estados recordemos que esos espejos pueden reflejar una imagen que puede cambiar de color por el voto obviamente anticipado y por el voto por correo que sin duda alguna pondrá también o será mejor dicho uno de los grandes protagonistas dentro de esta elección Armando tal vez una de las aclaraciones que quisiera ver es vamos a ver es esperable que la mayoría de los votos adelantados sean a favor de Biden ¿verdad? podría ser y estos votos en algunos estados se cuentan antes y en otros estados se cuentan después ¿qué tanto crees que pueda influir esto en los resultados que estamos viendo? es que todo factor realmente juega hasta hasta los los cuerpos legales que han destinado los partidos en este caso los candidatos para apelar incluso los propios votos es que estamos estamos presenciando eso estamos presenciando una situación en donde todos los factores juegan o creo que nos decía nos decía la persona que nos acompaña desde California no preciso ahorita el nombre más bien qué pena no acordarme ahorita el nombre doña Natalia nos decía que ella va a pasar en vilo bueno eso fue una forma de vivir en una fiesta electoral en este caso como la estadounidense como periodista es un reto informar porque sobre todo en este tipo de elecciones porque no estás en tu país pero tenés que saber lo que está pasando y cómo va a repercutir esta elección en tu país o en tu propia región en el caso centroamericano por ejemplo hablábamos del tema de las consecuencias que está dejando el huracán ETA en Centroamérica bueno el presidente que venga tendrá que de alguna manera no hacerse cargo pero tendrá que buscar que Estados Unidos figure dentro de las ayudas a los países afectados recordemos que durante la administración de Bill Clinton se aprobaron los famosos TPS los estatus de protección temporal que beneficiaron a salvadoreños nicaragüenses haitianos hondureños y no guatemaltecos no solamente hondureños debido a desastres naturales terremotos el huracán César por ejemplo en el caso de Centroamérica un terremoto en Haití entonces es también eso es entender las repercusiones que va a tener ese tipo de elecciones ahora es un reto informar porque hay que precisar y guardar esa especie de calma neutral de alguna manera explicaba Andrea ahora temprano no dejarse llevar por los impulsos entender y estar preparado para todo tipo de situación creo que eso es lo que nos lleva y también a un a un máximo que es lo que se busca en la voz de América que es el famoso firewall o sea ese contrafuego que evita que los intereses del gobernante de turno influyan en los medios públicos pero tampoco significa una parcialidad o un ataque deliberado contra el gobernante de turno entonces es tener ese balance y saber cómo ejercer ese balance bueno si don Armando dice que hay que tener paciencia pues yo me siento en permiso entonces de haber agradecido estar en esta transmisión larga que nos hemos extendido inclusive más allá de lo previsto y por eso le agradecemos a los invitados que han estado esta noche con nosotros en esta transmisión una alianza informativa que hemos desarrollado Onda UNED con la reacción y por supuesto las radios de ELICER el Instituto Costalicense de enseñanza radiofónica por mi parte pues agradecerle a don Sebastián a esta transmisión a todas las personas que han estado conectadas y con usted Sebastián por supuesto volvemos para para el cierre de este espacio gracias Danilo gracias Jerry gracias Leonardo Natalia y por supuesto Armando Gómez como corresponsal de la Voice of America en Costa Rica este bueno a estar pendientes de la votación en lugares como Georgia como este Michigan Wisconsin y Minnesota y Pennsylvania al parecer en esos estados es que estará la definición de quién ocupará la Casa Blanca los próximos cuatro años y qué pasará con el mundo en función de eso caerá Estados Unidos como potencia hegemónica si gana Donald Trump si no gana qué pasará con China bueno tantas dudas que nos quedan en el aire y que sólo responderemos con el devenir de los tiempos así que bueno despedimos así esta transmisión esta alianza que ya hay una repercusión económica en el caso de Donald Trump y es que el Deutsche Bank le está pidiendo a Donald Trump que retire sus cuentas dentro del banco por lo que ellos han considerado como mala publicidad porque el presidente de Estados Unidos tenga sus cuentas dentro de este banco alemán entonces eso también ha trascendido en las últimas horas entonces es una consecuencia también en la previa a saber el resultado definitivo de esta elección presidencial la 59ª número 59 bueno así así suceden las cosas y además el Deutsche Bank un banco que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por este bueno temas financieros en Alemania pero bueno cerramos así esta transmisión de Onda Uned muchas gracias a Danilo Chávez de la Reacción Armando Gómez de la Voice of America y a todos los panelistas y las panelistas que hemos tenido desde la mañana chao y hasta mañana sabremos qué pasa con esta elección de susto así que cerramos así esta transmisión hasta luego y chao a las radios culturales de LICER Tilarán y Buenos Aires que nos tuvieron hasta altas horas de la noche gracias a Pamela Castro Hidalgo directora de la UNED de OSA que nos dio el contacto con el señor vicealcalde y también a don Juan José Garita director de las radios de LICER así despedimos esta transmisión chao buenos días en vivo por la red Onda Uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned punto com verdaderamente acortando distancias